Muy buenos días, amada iglesia. Estoy contento porque por fin puedo decir buenos días sin equivocarme, ¿verdad? Buenos días, estamos en la mañana. Gracias al Señor todavía dentro de las horas de la mañana. Y eso va a ser lindo, hermoso, me alegra verlos. La verdad, yo era hombre de poca fe, estaba orando, Señor, que las sábanas, reprende las sábanas y deja que la gente llegue temprano. Pero qué bueno verles a todos acá para celebrar este mes de celebración, de recordar el nacimiento del Mesías, del Mesías prometido. Nosotros sabemos que, por supuesto, tal vez en temas de fechas y calendario, tal vez no sea diciembre o el 24, el 25 de diciembre, tal vez el día exacto, fecha exacta, dependiendo del análisis. Pero sí sabemos esto, de que el Mesías ha venido y que esta es una excelente oportunidad que el creyente tiene para celebrar, anunciar, proclamar el mensaje de la Navidad, lo que es el mensaje del Evangelio. Así que no pierda la oportunidad de que a través de las luces, a través de los regalos, podamos hablar de la luz del mundo que ha venido, que podamos hablar del regalo de Dios en Cristo para salvación y que sea una oportunidad también para reflexionar. Así que en medio del tiempo en familia, en medio de las actividades que tenemos este mes, recordemos y meditemos en la obra del Señor, en su venida hermosa. Algo bonito también que durante el mes de diciembre vamos a estar reuniéndonos en este horario de la mañana para que nosotros podamos poner la prioridad de estar acá, ¿verdad? La idea es que estamos más temprano para no dejar la prioridad de congregarnos. La palabra nos dice, no dejemos de congregarnos, como algunos tienen por mala costumbre, sino que nos congreguemos más aún sabiendo de que el día está cerca. Así que qué bueno que podemos estarnos reuniéndonos. Vamos a estar haciéndolo para adorar al Señor a través de este mes y va a ser algo lindo. Este miércoles es algo especial. En unos momentitos los niños van a estar saliendo a sus clases. Ellos están preparando algo especial. Ellos están haciendo un gran esfuerzo para aprender, memorizar, ensayar lo que va a ser el miércoles. Y déjame decirte algo. Para aquellos que piensan que solamente es una obrita de niños, no solamente es una obrita de niños. Es la oportunidad que nosotros tenemos para predicar el Evangelio a familiares, amigos que usted conoce. Usted dice a la tía, al tío que por ahí no viene a la iglesia y no conoce al Señor, al vecino. Te invito a una obrita de Navidad. Mis hijos van a estar. Quieres venir para verlos actuando. Y ahí van ellos a escuchar no solamente a ver los niños actuando, sino que van a escuchar el mensaje del Evangelio. Así que es con propósito lo que estamos haciendo este miércoles. Invítelos. Es igual a las 7 de la noche y va a ser en el primer piso. Así que llegamos. Estamos en el primer piso. Vamos a celebrar. Tenemos también un compartir. Por favor, siéntase en la libertad de traer y compartir sus mejores postres, galletitas o chocolates o lo que sea, para compartir ese día. Y vamos a estar entonces haciendo eso. Un último anuncio al respecto es que al mediodía, al terminar el servicio, los niños tienen programado un ensayo especial porque están trabajando fuertemente al respecto. Así que los niños que están en la obrita, todos los que están invitados a estar los niños, y también los padres, tenemos también algo para apaciguar el hambre mientras esperan los padres. Así que buena oportunidad también para conversar con algunos aquí en el día de hoy. Así que aprovechemos esa oportunidad al mediodía también. Sin más preámbulo, vamos entonces a pedirle a los niños que pasen a sus clases, a prepararse para este miércoles en la noche. Así que todos los niños pueden pasar a sus clases con sus maestros. Y luego, los padres recordemos que al mediodía ellos tienen un ensayo especial. Muy bien. Abramos nuestras Biblias nuevamente. En el libro del profeta Malaquías. El libro del profeta Malaquías. Abramos nuestras Biblias allá. Malaquías es el último profeta en el Antiguo Testamento. Más fácil encontrarlo, vaya a Mateo. El libro anterior es el libro del profeta Malaquías. Estamos en el capítulo 2. Y vamos a leer del versículo 10 hasta el capítulo 3, versículo 6. Malaquías 2.10. Nos ponemos de pies y vamos a leer así la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? Dios, ¿por qué nos portamos deslealmente unos contra otros? Profanando el pacto de nuestros padres. Deslealmente ha obrado Judá. Una abominación se ha cometido en Israel y en Jerusalén, porque Judá ha profanado el santuario del Señor, que él ama. Y se ha casado con la hija de un Dios extraño. Que el Señor extermine de las tiendas de Jacob al hombre que hace esto, sea testigo o defensor, aunque presente una ofrenda al Señor de los ejércitos. Y esta otra cosa hacen, cubren el altar del Señor de lágrimas, llantos y gemidos, porque él ya no mira la ofrenda ni acepta con agrado de su mano. Y ustedes dicen, ¿por qué? Porque el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente, aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. Pero ninguno que tenga un remanente del Espíritu lo ha hecho así. ¿Y qué hizo este mientras buscaba una descendencia de parte de Dios? Presten atención, pues a su Espíritu no seas desleal con la mujer de tu juventud. Porque yo detesto el divorcio, dice el Señor. Dios de Israel, y al que cubre de iniquidad su vestidura, dice el Señor de los ejércitos. Presten atención, pues, a su Espíritu y no sean desleales. Ustedes han cansado al Señor con sus palabras. Y dicen, ¿en qué lo hemos cansado? Cuando dicen, todo el que hace mal es bueno a los ojos del Señor y en ellos él se complace. ¿Dónde está el Dios de la justicia? Yo envío a mi mensajero. Él preparará el camino delante de mí y vendrá de repente a su templo el Señor a quienes ustedes buscan. El mensajero del pacto en quien ustedes se complacen ya viene, dice el Señor de los ejércitos. Pero, ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá mantenerse en pie cuando él aparezca? Porque él es como fuego de fundidor y como jabón de lavanderos. Y él se sentará como fundidor y purificador de plata y purificará a los hijos de Leví y los acrisolará como a oro y como a plata. Y serán los que presenten ofrendas en justicia al Señor. Entonces, será grata al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días de antaño y como en los años pasados. Me acercaré a ustedes para el juicio y seré un testigo veloz contra los hechiceros, contra los adúlteros, contra los que juran en falso y contra los que oprimen al jornalero en su salario y a la viuda y al huérfano, contra los que niegan el derecho del extranjero y los que no me temen, dice el Señor de los ejércitos. Versículo 6, porque yo, lo podemos leer todos juntos, 1, 2 y 3, porque yo el Señor no cambio, por eso ustedes o hijos de Jacob no han sido consumidos. Oremos, Padre gracias por tu palabra, tú eres un Dios leal, Dios del pacto, pero también eres un Dios de justicia. Y Señor, queremos conocerte como tú te revelas en tu palabra, no como producto de nuestra imaginación o como el escuchar de opiniones, sino más bien según te has revelado en tu santa y bendita palabra. Señor, ayúdanos a entenderte y conocerte y de tal manera, Señor, vivir para agradarte según tus estatutos, según tus mandatos. Señor, tú eres un Dios fiel, tú eres un Dios misericordioso, que llamas a tu pueblo al arrepentimiento, Señor, y que nos llamas hacia ti, porque en ti, Señor, está la esperanza, está, Señor, la salvación, solo en ti, Señor. Señor, háblanos en esta mañana, en el nombre de Jesús oramos, amén. Pueden tomar asiento. Usted puede decir, qué interesante libro, libro de Malaquías para estudiar durante el mes de diciembre. Y yo le digo, tienes razón, es un libro bastante interesante y un bastante directo y bastante fuerte. Pero recordemos el inicio, cómo Dios se introduce en este libro y recordemos qué Dios está haciendo. Dios con amor, un amor eterno, se presenta a su pueblo para llamarle una vez más en misericordia y atraerlo hacia sí mismo. Es el amor de Dios que empuja, que motiva estas palabras. Palabras fuertes, palabras duras, palabras directas de llamar la atención y despertar a su pueblo, pero son movidas y fundamentadas en el amor de Dios. Dios es un Dios que dice, que ama lealmente y Él nos ha dicho, yo los he amado, dice el Señor. Así que en ese amor fiel, en ese amor leal, en ese amor del pacto, está basado una ayuda, una reprensión, un llamado a volverse a sí mismo. Es un acto de misericordia, hermanos, cuando Dios llama de esta manera la atención para que volvamos a Él. Dios es tal cual el Padre, que vea a su hijo pequeño jugando con la pelota y en ese jugar de la pelota, patea la pelota, no prestando atención a nada más en el mundo que a su propia pelota. La pelota sale del parqueadero, de la casa, llega a la esquina y va a la calle y el hijo prestando atención a su propia pelota, él va corriendo. ¿Qué hace un padre o una madre que ama a su hijo? Puede decir, no, jamás le alzaría la voz a mi hijo. Más sin embargo, en esta situación, el padre y la madre alzarían su voz y gritarían y le dirían, ¡cuidado, hijo! Correría hacia su hijo y lo agarraría con todas sus fuerzas y lo alaría en contra de su voluntad. Y usted diría, ¿es abusivo el padre o la madre? ¿Lo hace de mal? Claro que no. Es un llamado de amor para evitar el peligro mayor. Este es el Dios del pacto. El Dios que llama con voz y dice, ¡hijo mío, hija mía, ten cuidado! Y el amor, así como tal padre y madre, motiva a correr para salvar a su hijo del peligro, a su hija del peligro. Dios está corriendo para salvar a su pueblo del peligro que se avecina. El pueblo de Israel está en esta situación por sus propias decisiones. Está aquí debido a cómo se ha conducido en sus propias decisiones. Más sin embargo, hoy vemos que Malaquías, Dios a través de Malaquías, se está presentando como un padre fiel, un padre fiel, un padre leal y un Dios de justicia. El Dios leal y el Dios de justicia. ¿Pero qué es la lealtad? Es una palabra que es poco usada en nuestros días, lealtad. Cuando yo era pequeño, confundía la palabra y en lugar de lealtad decía lealdad. Y alguien me dijo, no, no es lealdad, es lealtad. ¿Qué es la lealtad? El diccionario de la Real Academia de la Lengua dice que la lealtad es la cualidad de leal. ¿Y qué es ser leal? Leal viene del latín legalis y el diccionario lo define como aquel que guarda a alguien o algo la debida fidelidad. Que guarda a alguien o algo la debida fidelidad. También puede traducirse como fidedigno, verídico y fiel en el trato o en el desempeño de un oficio o de un cargo. El antónimo de ser leal es ser desleal, desleal. Dios es un Dios leal. Dios es un Dios fiel. Dios es un Dios que guarda su pacto, que guarda a los suyos con debida fidelidad. Y ese pensamiento es el pensamiento motor de Dios al comunicarse con su pueblo. Yo soy un Dios. En primer lugar estamos viendo que Dios es un Dios leal. La lealtad de Dios. Él se va a comunicar con ellos y le dicen yo soy leal. Así como un padre es leal en su amor. Yo los he amado, ya dice en el capítulo 1. Y ahora está diciendo no soy un padre leal. Versículo 10 comenzamos leyendo. No tenemos todos un mismo padre. No nos ha creado un mismo Dios. Tenemos un creador y un padre que es leal. Y la pregunta entonces que Dios le hace a su pueblo es la siguiente. Cabe al lugar, sí o no. ¿Por qué nos portamos deslealmente unos con otros? ¿Por qué han profanado el pacto de nuestro Dios? Mientras Dios es un Dios fiel, el pueblo era un pueblo infiel. Mientras Dios es un Dios leal, el pueblo era desleal. Desleal. Por lo tanto, no era noble. Una persona leal es una persona que es noble. Es una persona que es franca. Es una persona que es devota. Es una persona que es incondicional. Una persona leal es una persona que es un seguidor. Un partidario. Incluso, podrían también relacionarse en sinónimo con fanático. Aquel que es el que sigue de manera incondicional. Es una persona honrada. Es una persona honesta. Es una persona fidedigna. O como su palabra en el latín lo muestra, está ligada a la raíz de legal. Alguien que actúa. Digamos, nosotros tenemos la frase así, anda por el libro. Una persona que puedes confiar. Dios es un Dios fiel. El pueblo era un pueblo infiel. ¿Por qué llega a este punto? Bueno, el pueblo tenía una distorsión del carácter de Dios. Ellos estaban confundidos del carácter de Dios porque habían llegado al punto de la apatía. Estamos en una situación acá. Recordemos, para aquellos que vienen hoy la primera vez, tal vez visitándonos, este punto en Malaquías, Malaquías es un profeta post-exílico, o sea que luego de que él por años y años reyes infieles habían pecado, Dios había enviado a todos los profetas, a la mayoría de los profetas para advertirle de su pecado. No se habían arrepentido. Dios trae juicio a la nación. En ese punto la nación estaba dividida. El reino del norte, conocido como Israel, y el reino del sur, Judá. Ellos ambos habían sido infiel a Dios, habían pecado y son llevados al cautiverio. La nación del Nontra es llevada por Asiria al cautiverio. Es llevada de manera increíblemente gráfica y dolorosa. Luego la nación de Judá también fue atacada y llevada al exilio por los medos persas. Y en el contexto que conocemos a Daniel, llevado hacia Conaú, Cono, Osor. Pero habían pasado ya los 70 años del cautiverio. Dios que le había dicho, si pecan van al cautiverio, pero si se arrepienten Dios, yo me acordaré y volveré. Y a los 70 años ya había dicho que él traería de nuevo a su pueblo. Y Dios de manera fiel cumple su pacto, su promesa. Y él trae de vuelta al pueblo a través de Zorobabel, Esdras, Nemías. Reconstruyen el templo, reconstruyen los muros de la ciudad. El pueblo está de vuelta a la nación, de haber experimentado el castigo de Dios. ¿Verdad? Que lo llevó a un arrepentimiento cuando Esdras abre la ley del Señor con Nemías. El pueblo se compunge y muestra señales de arrepentimiento. Pero ahora había pasado una generación y habían vuelto a la misma condición. A la misma apatía espiritual y a la misma deslealdad. Y podemos estar preguntándonos, ¿qué se toma que un pueblo, viendo a Dios en sus milagros y en su grandeza, pero en su justicia y su reprensión, vuelva otra vez a caer en el mismo punto? Usted dice, esto es increíble. ¿Qué se va a tomar para que el pueblo se despierte? Si toda esta reprensión, disciplina del Señor no puede abrir sus ojos, ¿qué puede hacer que este pueblo se despierte? Bueno, Malaquías, Dios habla a través de Malaquías diciéndole, ustedes tienen un mal concepto de mí mismo, de Dios. Ellos estaban viendo a Dios como un Dios lejano, no nos ama. Ellos estaban viendo a un Dios como un Dios desinteresado. Estaban viendo a un Dios que no estaba ocupado de ellos y que no se interesaba por ellos. Sabes que yo tuve en una ocasión la interesante oportunidad de ir a una de las comunidades judías más grandes de Latinoamérica, la segunda más grande del mundo, después de Israel, que está en la ciudad de Buenos Aires. Ahí fuimos a visitar al Museo de la Shoah, o al Museo del Holocausto. Y ellos, en Buenos Aires, al igual que en la ciudad de New York, que también en Estados Unidos hubo una migración grande, recibieron una migración bastante grande antes, durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Y todavía, en ese entonces, tenían sobrevivientes del holocausto. Personas que pasaron por el holocausto y que sobrevivieron. Y yo tuve la oportunidad de sentarme junto con un grupo para escuchar, digamos, el testimonio, la experiencia de uno de esos sobrevivientes. El que tengo en mente en este momento se llamaba Moisés, Moshe. Y Moisés estaba contando su experiencia como un niño. Por supuesto, era bastante jovencito. Ahora, en ese punto, ya era un señor adulto, más de sus 80 años largos. Y él contaba su historia de cómo él, a pesar de lo terrible de la experiencia, él pudo sobrevivir y poder estar en ese punto con vida. Y él contaba de manera increíble cómo pasaron circunstancias específicas que él pudo poder escapar y poder encubrirse y una familia poder ayudarle para que él pudiera salir y sobrevivir los tiempos de los nazis y poder estar ahí. Lo más triste, y es lo que el punto a colación, que al final de toda su explicación y de su historia, alguien le pregunta de que si él pensaba, con propósito, por supuesto, éramos un grupo de creyentes visitando el Museo del Holocausto, le pregunta si él pensaba que había algún propósito de Dios para él en esa circunstancia. Y él, en palabras que me quitaron el aire, me pararon el corazón, dijo lo siguiente, de manera fría, dijo, no creo que hay ningún propósito, de hecho, no creo que hay un Dios. Si existiera Dios, su pueblo de Israel no le importa. Frío. Yo me quería morir en ese momento, de tristeza, mi corazón roto. Si eso fue mi corazón, de un joven estudiante, ¿qué tanto el corazón de Dios? Escuchar que a pesar de la muestra de fidelidad y de disciplina y fidelidad del Señor, el pueblo llegó al punto de decir eso mismo. Si hay Dios, no creo en Dios y si hay Dios, nos interesa por su pueblo. Ese era el punto donde estaba el pueblo de Israel. Y yo quiero que pensemos en esta condición, porque Dios había dado muestras súper abundantes de su amor y su fidelidad, mas aún así el pueblo cuestionaba el amor y la bondad de Dios. El punto de que el pueblo de Israel no entendía y no veía la bondad del Señor, no era por escasez de evidencia o falta de pruebas, sino más bien porque el pecado endurece el corazón a tal punto que enseguece y no pueden ver lo que Dios está haciendo. No es que Dios no estaba haciendo nada, es que el pueblo no estaba viendo lo que Dios estaba haciendo. Pero ese no es el caso de Israel solamente. Ese es el caso de muchas personas hoy día. Muchas personas que tienen un corazón apático, frío, muerto, duro, que cuestiona a Dios, se consideran tal vez ya no tan ateos como hablábamos reciente, sino más agnósticos y dicen yo realmente no tengo evidencia de que Dios existe. No porque Dios no ha dado la evidencia, sino porque el pecado endurece el corazón. Muchas personas hoy día están apáticas a Dios, apáticas al Evangelio, apáticas a venir a tener una relación con el Señor, porque ellos no entienden a Dios, no conocen a Dios. Aún, esto es lo más triste hermanos, y hay algo triste que yo voy a decir hoy es esto. No solamente estoy hablando del pueblo de Israel o de personas en el mundo, sino aún personas que se sientan en las sillas y en las bancas de las iglesias, escuchan el mensaje, se comportan moralmente correctamente, pero su corazón, como Dios le dice al pueblo de Israel, está lejos de Dios, porque su corazón tiene una distorsión de Dios. O está, o ha sido herido, o ha pensado de que Dios debió, tal vez pensaste, tal vez estás ahí sentado y estás pensando, Dios no contestó mi oración como yo pensaba, Dios me ha permitido, si Dios realmente me amara, no hubiera permitido que todas estas cosas que me han pasado en la vida me hubieran pasado. ¿Dónde estaba Dios cuando pasó esto o esto en mi vida? Y entonces puedes llegar a un punto donde tú dices, mi corazón está frío. Yo quiero llamarte la atención a lo siguiente, no es que Dios estaba ausente, es que tal vez no has percibido el obrar de Dios a tu lado. Y no es tal vez que Dios está ausente o no respondiendo como pensabas, es porque tal vez Dios está respondiendo de la mejor manera para tu vida y tal vez el plan de Dios se ve diferente al de tuyo, pero siempre el plan de Dios es mejor que el plan que nosotros tenemos para nosotros mismos. Habiendo dicho todo eso, Dios reclama al pueblo de que el pueblo había sido desleal. Ellos no habían sido leales al pacto. Dios había guardado su pacto y entonces ellos no habían guardado el pacto con Dios. Y esto es importante porque Dios es un Dios de pacto y se ha relacionado con su pueblo de una manera pactual. Si no entendemos el concepto de pacto, entonces no entendemos la relación de Dios tampoco con nosotros, con su pueblo, con la iglesia. Dios no solamente tiene una relación casual con personas, como por ejemplo, vamos a salir y a ver si nos caemos bien. Y si nos caemos bien mutuamente y si la química funciona, entonces ahí vamos a andar juntos. Muchos hoy día tienen este tema del dating, mucho aquí en Estados Unidos, que van saliendo hasta que nos conozcamos bien. Ese dating se entiende por años, a veces rompe las barreras, viven juntos, llegan a la fornicación y viven juntos y dicen, no, estamos viendo si hay química y si va a funcionar. Pero tiene 10 años viviendo juntos. No, estamos viviendo todavía. Dios no es así. Dios no es un Dios que va experimentando en relaciones para ver si le caemos bien o no. Y en un punto le dicen, bueno, ¿sabes qué? Ya no me cansé. No, realmente no me gustó. Desde estos 10 años estuvimos bien, pero ya no, no me di cuenta que no. No, Dios no es así, hermanos. Dios es un Dios que se relaciona con personas de manera pactual. Esto quiere decir que es un compromiso, es un contrato que Dios hace con personas por amor a su nombre. Ya hemos hablado del pacto que Dios hace por amor a su nombre, no que encuentra nada en nosotros. En los versículos anteriores habíamos visto de que Dios hacía un contraste con el pueblo. Le decía, mira, a Jacob y a Esaú, ningunos dos eran merecedores de mi gracia. Más sin embargo, yo escogí a Jacob por amor a mi nombre, no porque Jacob era mejor que Esaú, sino porque, no porque Jacob era bueno, sino porque yo soy bueno y por amor a mi nombre te he escogido y he hecho un pacto contigo, aunque tú eres infiel, porque yo soy fiel. Entonces Dios, y hablamos del pacto, era Dios diciendo, mira, si yo no cumplo, era peor que un compromiso de contrato de nuestros días, ¿verdad? No era solamente que iba a ir a la cárcel si él no cumplía con su pacto, era que él se ponía para que fuera cortado a la mitad y muerto si él no cumplía su pacto. Dios actúa de esta manera. Dios no va a romper su pacto porque es imposible. Uno, porque Dios no puede negarse a sí mismo, Dios no miente. Y dos, porque Dios ha puesto su nombre, su glorioso nombre en la balanza. Dios se ha comprometido con su pueblo. ¿Me vas a entender? ¿Me doy a entender? ¿Me estás entendiendo? La idea es que Dios no va a romper su pacto porque él ya ha firmado, ha puesto su nombre, ha firmado, ¿verdad? Con sangre un pacto de manera tal que no puede romperlo. Él se ha comprometido y él no lo va a romper. Él es leal a su pacto. Él cumple su palabra. Entonces, del otro lado, Israel, que tiene un pacto, es un pacto de dos vías, Israel, entonces, yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo, mi hijo. Entonces, Dios será, si Dios es padre, ¿dónde están los hijos? Si Dios es padre leal, ¿dónde están los hijos leales? Si Dios es creador, ¿dónde están las criaturas que se deben a él? Bueno, las criaturas se habían comportado deslealmente. Deslealmente. Y esa es la acusación que vemos aquí. Versículo 11, deslealmente. Bueno, versículo 10 primero. Porque nos portamos deslealmente. Versículo 11, deslealmente ha obrado Judá. Luego dice más adelante, versículo 15, no seas desleal. Versículo 16, al final, no sean desleales. ¿Verdad? Toda esa acusación de Dios con que ellos habían sido desleales. ¿Cómo el pueblo había sido desleal a Dios? En este caso, ellos habían roto el pacto porque habían roto los parámetros del pacto. Dios, parte de los parámetros del pacto de Dios con su pueblo era que era un pueblo escogido de entre las naciones, aparte para ser un pueblo diferente y un pueblo único y apartado del pecado y de las demás naciones para ser un pueblo exclusivo para Dios. Ahora, ¿cómo el pueblo había roto su pacto? Porque el pueblo de Israel estaba en este momento apático a Dios y a las cosas de Dios por conveniencia. Recuerden que ellos habían venido, estaban otra vez en su territorio, pero no estaban desligados a potencias que controlaban su territorio por encima de su propio gobierno y, por lo tanto, ellos, de manera desleal al pacto y por ganancias o porque le interesaba, le convenía por conveniencia, entonces ellos estaban divorciando de sus esposas para casarse con esposas de los pueblos alrededor para, de alguna manera, hacer pactos que le convengan al pueblo. Entonces, ellos se habían comportado de esta manera, estaban rompiendo el pacto de Dios al unirse deslealmente con mujeres extranjeras. Ahora, Dios le va a hacer una siguiente comparación. Ustedes, Dios va a comparar su pacto con el pacto que ellos habían hecho con sus esposas. Porque ellos decían, ¿y por qué? ¿Por qué no acepta Dios la ofrenda? ¿Por qué Dios nos dice desleal? Recuerden que el pueblo está interactuando con Dios, Dios le dice una cosa, ellos le responden en su apatía, ¿recuerden? Entonces, cada vez que Dios le dice algo, el pueblo responde en apatía. ¿Y cómo es eso? ¿Y por qué? ¿Real? ¿Sí? Y vamos a ver esa interacción de, como, de desrespeto, ¿no? Desleal a Dios, faltando al respeto. Dice, ¿por qué? Versículo 14, porque el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente, aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. Entonces, él va a comparar el pacto de Dios con el pacto del matrimonio, el pacto con su mujer. Y Dios le va a decir la importancia de que divorciarse con sus esposas en este contexto es una ruptura al su compromiso que habían hecho con la mujer de su juventud. Esa es una expresión de la palabra de Dios. Aquella, aquella, la ayuda idónea que Dios le da a su mujer, su esposa, su única mujer a la cual había tenido, para quien tiene que tener ojos, o sea, están pactados en el matrimonio, ese pacto no puede romperse. Es un pacto que han hecho. Si hay compromisos en esta tierra, hay pactos y cosas que hacemos, no hay ningún compromiso más importante o más honorable que el pacto del matrimonio. El matrimonio es un pacto entre dos personas ante Dios, ante el gobierno y ante la sociedad, de que se están uniendo en el sagrado pacto del matrimonio, una promesa que como representan los anillos, es para siempre y no tiene fin. Es un pacto que es una sombra, un paralelo al pacto de Dios con su pueblo y por eso también tiene una importancia que trasciende este pacto humano, trasciende porque tiene que ver una conexión, tiene una conexión divina. Uno, porque Dios crea el matrimonio, Dios diseña el matrimonio, diseña el matrimonio entre un hombre y una mujer, unidos, dos vendrán a ser una sola carne y es una unión que es perpetua, una unión para siempre. Por lo tanto, como Dios determina y diseña el matrimonio, de esa misma manera, cuando alguien rompe su pacto del matrimonio, está siendo desleal a su mujer, pero también o a su esposo, están rompiendo el pacto que han hecho uno con otro, pero están rompiendo un pacto que han hecho ante Dios, ante la sociedad, ante el gobierno. Es un pacto que tiene diferentes dimensiones y Dios le va a decir, es abominación, yo no estoy de acuerdo lo que ustedes están haciendo, están obrando deslealmente, de la misma manera como usted está siendo desleal a su pacto con sus esposas, de esa misma manera están siendo desleal a su pacto conmigo, el Dios del pacto. Y la importancia del matrimonio es que Dios ha mostrado una imagen que Dios utiliza, hemos hablado del matrimonio en otras ocasiones, Dios utiliza el matrimonio como un símbolo, una imagen de la unión entre Dios, Cristo y la iglesia. Por lo tanto, cuando una pareja se une, ¿verdad? Y se usa tradicionalmente esta palabra, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre, es una expresión que refleja ese pacto de lealtad, que refleja el amor de Cristo, de Dios con su pueblo, que Cristo con su iglesia. Por lo tanto, si ese símbolo termina en ruptura, está simbolizando que de alguna manera, entonces haría la pregunta, ¿puede Dios entonces romper su pacto? Y aquí está la pregunta clave de este pasaje, aquí en esta primera parte. ¿Se va a divorciar Dios de su pueblo Israel? Ellos decían, nosotros tenemos derecho a divorciar a nuestra esposa. Ya para el tiempo, y esto también es contexto de Nemías, Nemías, Nemías acusa a un sobrino del sumo sacerdote que había hecho lo mismo, y luego vemos ya en el tiempo de Jesús, esto es justo antes de los 400 años del silencio, ¿verdad? Entonces, luego llega el ministerio de Jesús, los evangelios están posterior a esto, y cuando Jesús llega, también llama la atención a los fariseos, a los judíos que estaban dando carta de divorcio a sus esposas por cualquier motivo, y Dios le dice, el tema es que al romper el pacto matrimonial, estás haciendo una mala representación del pacto de Dios con su pueblo. Ahora hermanos, Dios declara algo interesante, que no declara de otros pecados específicamente, Dios por ahí no encontramos en, encontramos pocos pecados específicos que Dios dice, yo detesto este pecado específico, hay pocos en la palabra, uno de ellos es cuando Dios dice aquí, el versículo 16, Él dice, porque yo detesto que, el divorcio, Él dice, yo detesto el divorcio, el divorcio se con, dice el Señor, el divorcio se constituye en un pecado, debido a que va en contra del plan, en el diseño divino, y la imagen que Dios está dando, habiendo dicho eso, llega en el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo, y trae también una luz, a lo que estaba pasando, y el conflicto, que ellos estaban teniendo, las dinámicas del divorcio, los judíos le preguntaron al Señor Jesucristo, en los evangelios, pero, pero y Moisés, Moisés no, no Moisés dio, permitió el divorcio, o Dios permitió el divorcio, en los tiempos de Moisés, entonces, el Señor Jesucristo, define y da parámetros del divorcio, en primer lugar, lo que Dios quiere dejar claro en esto, es que, no es el deseo del corazón de Dios, el divorcio, el divorcio no está en el corazón de Dios, el plan de Dios, es otra vez, un hombre, una mujer, unidos, para siempre, mas sin embargo, por causa, dice el Señor, de la dureza del corazón, del pueblo, Moisés permite, esta excepción, y él luego habla, de otros casos, de excepciones, de condiciones específicas, donde entonces, él dice, el divorcio, es la consecuencia, del pecado, duele al corazón de Dios, no es el diseño de Dios, y no es el, y no es el plan de Dios, mas sin embargo, el pecado hace, lleva a algunas condiciones específicas, donde el divorcio, es, de alguna manera, permitido por Dios, debido a la consecuencia, en la que se, en la que se encuentra, en que digo esto, hemos hablado, ya pusimos, el, la presentación, de, el diseño de Dios, un hombre, una mujer, para siempre, hablamos de que Dios, no es el, el divorcio, no es el plan de Dios, no es el deseo del corazón de Dios, y hablamos de que, el divorcio en sí mismo, es pecado, y que Dios no lo aprueba, mas sin embargo, cuando Jesús se encuentra, en el Nuevo Testamento, él dice, él habla, de los, de la dureza del corazón, casos de fornicación, Pablo luego, añade a esto, en los corintios, más adelante, él dice, a menos de, por causa de, por fornicación, a, a, a menos, y Pablo habla, de un contexto, donde, a una, una persona creyente, se casa, eh, viene al Señor, más bien, ya estando casado, con un inconverso, que va a pasar ahora, en esa unión, en un escenario, esa unión desigual, se, se divorciará, ah, se, se debe divorciar, debe seguir junta, y entonces, el Pablo, da instrucciones, a qué pasa, a esta nueva, eh, criatura, este creyente, que ahora, viene al Señor, en Cristo, pero ya está casado, con un inconverso, qué pasa, si este inconverso, decide abandonarla, abandonarlo, eh, bueno, él dice, si ese, si ese inconverso, habiéndose casado, decide abandonar al creyente, pues entonces, le dice al creyente, eres libre, no estás atado, a, a esa, a esa persona, a esa esclavitud, eres nueva criatura, qué pasa, si una persona, ya se ha divorciado, y viene a Cristo, bueno, el que, si alguno, si está en Cristo, nueva criatura es, las cosas, voy a pasar aquí, todas son hechas nuevas, ahora es una nueva criatura, no está, atada, es una, es una, es una nueva vida, ahora debe andar de la manera que Dios lo ha dado, qué pasa, cuando, cuando el no creyente, entonces, el caso más importante, más bien para nombrar, es el caso de fornicación, qué pasa cuando el, el, el cónyuge, rompe su pacto, como están pasando aquí, rompe su pacto, de cualquiera que sea, en este caso, por la fornicación, o por el adulterio, donde, en el adulterio, el, el cónyuge, ya sea el esposo o la esposa, se une, en un solo cuerpo, en una sola carne, con otra persona, rompiendo su pacto, que ha hecho con, la primera persona, entonces, Pablo aclara, de que, ese es un caso, válido, de que, el, el cónyuge, ha roto el pacto, y se ha unido, con otras personas, y ahí viene la complicación del pecado, luego, esta persona, se une con otra persona, ahora tiene hijos, con esta persona, y forma una nueva familia, que pasa, y las preguntas, estaban en los corintios, estaban en el Nuevo Testamento, en las iglesias, y dice, se debe divorciar entonces de esta, y dejar abandonar esta familia, para entonces unirse otra vez, a su otra familia, pero entonces, ¿qué pasa con, con la nueva familia que él formó? entonces, ven, el pecado, trae consecuencias, a las relaciones, que son complicadas, que son difíciles, y que se tratan, por casos particulares, y que, el Señor, lo aclara, de la manera siguiente, que es un caso, de dureza del corazón, y consecuencia del pecado, no, el plan primario, de Dios, entonces, por supuesto, hay, hay, hay elementos, argumentos, momentos, posiciones, en que el divorcio, pueda ser aceptable, por supuesto, a veces, corre peligro, la vida del cónyuge, su salud, o su, por abuso, y, se guarda la integridad, de la vida de la persona, estamos hablando, del adulterio, ha roto el pacto, estamos hablando, también del caso, de que, el no creyente, pareja no creyente, decide abandonarlo, dejar, romper el pacto, e irse, queda libre, entonces, vemos que hay casos, específicos, entonces, que el Nuevo Testamento, da alineamientos, básicos, y que, es un tema, totalmente, largo, en particular, que podemos tratarlo, mas, sin embargo, otra vez, hermanos, las excepciones, no son la regla, y las excepciones, no es la excusa, ni para Israel, en el tiempo de Malaquías, ni para Israel, en el tiempo de Jesús, ni para en el tiempo de Pablo, ni para nuestro tiempo, de que el divorcio, es una carta, abierta, que el creyente, puede utilizar, por cualquier motivo, Dios, detesta el divorcio, él quiere la, la unión matrimonial, y en todo caso, él siempre busca la esperanza, de reconciliación, él quiere que, ese pacto, sea guardado, porque es un símbolo, del pacto de Dios, con su pueblo, mas, sin embargo, el pueblo de Israel, estaba rompiendo su pacto, por cualquier motivo, en este caso, ya sea por conveniencia, o por cualquier otro motivo, como en el caso, en el tiempo de Jesús, mas, sin embargo, no solamente, ellos estaban rompiendo su pacto, y dando carta de divorcio, sino que se estaban uniendo, a, estaban rompiendo doblemente, la ley del Señor, se estaban divorciando, de sus esposas, y se estaban casando, entonces, con personas, con mujeres, en este caso, de otros pueblos, que Dios también le prohibió, no se unan, en yugo desigual, con otras naciones, en el Nuevo Testamento, es claro, dice, no se unan, en yugo desigual, con los incrédulos, pero ellos tenían, una mejor opción, ellos podían, tal vez, tener la opción, de decir, no, pero lo que pasa es, que si yo hago eso, yo estoy ayudando, a la perpetuación, del pueblo de Dios, y entonces, yo voy a ayudar a la nación, y voy, estoy ayudando a Dios, para que Dios, se haga su pacto, y que nosotros, hemos preservado, y poder inventar, excusas al respecto, esto no solamente, era de ellos también, lamentablemente, en nuestros días, es mucho, pasa mucho también, aquella joven, o aquel joven, que pone sus ojos, fuera del círculo, de la iglesia, de los creyentes, y mira, con agrado, a una joven, a un joven, fuera de la fe, y ve al inconverso, y en su corazón, guarda la esperanza, y dice, no, pero yo le voy a predicar, el evangelio, si yo voy a poder, yo sé que no es creyente, pero yo voy a ayudarlo, a que él pueda conocer, al Señor, yo voy a ayudarlo, a que ella, venga, venga a Dios, sabes que, es una trampa del enemigo, donde muchos, han caído, ante la mentira del diablo, y han fracasado, en sus caminos, han traído, han traído, no solamente pecado, dolor al corazón de Dios, pero han traído dolor, a su propio corazón, dolor a sus propias vidas, una de sus propias vidas, a la verdad que, cuando, somos de esta manera, rompemos de manera abierta, los designios del Señor, nunca nos va bien hermano, cuando rompemos, los mandatos del Señor, y rompemos la ley de Dios, no nos va bien, aunque lo disfracemos, con espiritualidad, y digamos, pero, pero va a venir hermanos, hay dolor, hay pecado, y ese pecado, debe ser confesado, y debe ser traído al Señor, hay un caso, en este sentido, famoso, aquí en Estados Unidos, donde, una, una joven, criada, crecida, en el, en el contexto, de, en el contexto cristiano, ella, conoció, y, se quiso, casar, con, alguien, en este caso, con alguien conocido, en Estados Unidos, hay un escritor famoso, llamado Mark Twain, Mark Twain, era, conocido por su, digamos, agnosticismo, apatía, la religiosidad, y esta joven, decide, casarse con Mark Twain, también, con la esperanza, de que ella, por su testimonio, había, de conversar a Mark Twain, para el evangelio, y así fue, la muchacha, se casa con Mark Twain, lo interesante, es que, al principio, de la relación, Mark Twain, por amor a la joven, prontamente, voluntariamente, decide, empezar a adaptar, la religión, de la joven, y en los primeros años, en los primeros días, él, se veía, que él, aceptaba, leer la biblia, el orar, en las comidas, aún, en el devocional, de la casa, aún, a ir a la iglesia, a acompañar, a su esposa, y tal vez, ella decía, bueno, ya estoy ganando, el corazón, de mi esposa, me está saliendo, bien el plan, que yo tenía, a tal punto, fue, ese primer cambio, de que uno, de los amigos, de Mark Twain, escribiendo, está documentado, le escribió, y dice, mira, me sorprendí, de ver el, de ir a la casa, del señor Twain, y verlo, orando, y haciendo estas cosas, diferentemente, sorprendentemente, diferente a lo que, el señor Mark Twain, normalmente, es, entonces, en ese mismo contexto, luego, más adelante, ¿qué pasa? Mark Twain, llega al punto, de decirle a su esposa, mira, tú, puedes continuar, haciendo tu, en tu fe, pero yo, no, realmente, no me siento, que yo puedo continuar, haciendo eso, porque, me sentiría, como un hipócrita, porque, no, no realmente, no veo, la lógica, en la fe, que tú tienes, y en el cristianismo, y sin embargo, yo no, yo no quiero participar, tú lo puedes hacer, pero yo no puedo, no quiero participar, y ahí comienza, el primer paso, el que él ya tenía, y ahora, ya, bueno, le está tolerando, que vaya a la iglesia, pero entonces, él ya no quiere participar, que pasa, si hubiera terminado de ahí, usted dice, una historia triste, pero, no se queda ahí, más triste aún, con el tiempo, la joven, fue también, entonces, en ese contexto, poco a poco, perdiendo su fe, a tal punto, de que un día, a través de las situaciones difíciles, las tragedias, Mark Twain le dice, mira, si te ayuda, tú puedes, refugiarte, en tu fe, y ella le respondió, amor, es que ya no tengo ninguna, entonces, esta joven, tenía el plan, de que está bien, casarse con uno creyente, yo lo puedo convertir, él mostró, inicio, ah, mira, él va a la iglesia, y lee la Biblia, y entonces, hasta el punto, de que ya después, esa fe, esa primera tolerancia, del principio, se desvaneció, el plan no le funcionó, trajo dolor a su vida, por un tiempo, y trajo la pérdida, de su propia fe, más adelante, donde ella se declaraba también, que no tenía ninguna fe en Dios, que triste, algo real, de la historia de Estados Unidos, pero eso no solamente, la historia de Mark Twain, y su esposa, es la historia de muchos, lamentablemente, creyentes, que piensan, que rompiendo, las reglas de Dios, pueden llegar a su propio plan, y pueden hacerlo bien, y decir, no, este, y decir, es la voluntad de Dios, o yo, yo sé que Dios, me está ayudando, o yo sé que es la voluntad de Dios, y a veces queremos disfrazar, la voluntad de Dios, a nuestra propia voluntad, tengamos cuidado hermanos, de querer disfrazar, nuestra propia voluntad, con pintura, con un barniz, de la voluntad de Dios, cuando no es así, el pueblo israelí, está buscando sus propios, porque ellos decían, ¿por qué? versículo 16, ¿por qué? ellos no tenían idea, ellos pensaban, que estaban haciendo bien, y que estaban actuando, de una manera correcta, pero no actuando, de manera correcta, delante de Dios, delante de Dios, y esa actitud, de apatía, a la palabra de Dios, dice el versículo 17, había cansado, al corazón del Señor, había cansado, el Señor con sus palabras, el Señor, el Señor no puede soportar, esto, vez tras vez, esta descarada, esta descarada, pueblo, siendo desleal a Dios, siendo desleal a sí mismo, y Dios llama la atención, a su propio corazón, ahora, no solamente eso, sino que en su apatía con Dios, ellos estaban diciendo, lo que pasa es, que hay mucha injusticia, y dónde está el Dios de la justicia, dónde está el Dios de la justicia, en el último versículo del capítulo, y Dios le dice, sabes que, yo también soy un Dios de justicia, soy un Dios de pacto, pero yo soy un Dios de justicia, dónde está la justicia, Dios dice, bueno, mi justicia, es que yo estoy pronto, a traer la justicia, no como un concepto, no como una organización, un gobierno, lo que ustedes están esperando, sino que yo voy a enviar, aquel que es justicia, el versículo 3, nos apunta, hacia, hacia lo que iba a pasar, pronto después, recuerden que, al terminar este libro, Dios iba a cerrar, su voz, iba a hacer silencio, por 400 años, pero él le está diciendo al pueblo, miren, la justicia viene, y, andate, y, y, la justicia, y, 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 Gracias. 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 Las impurezas entonces al hervir ya líquido en forma líquida subían a la superficie y el fundidor, el purificador podía quitar las impurezas, las virutas, la suciedad del metal para purificarlo, llevarlo a su estado más puro. Entonces el Señor dice va a ser así por fuego y la palabra de Dios nos habla del fuego como como el fuego de la prueba nos dice Pedro fuego del juicio. Entonces Dios iba a traer su juicio y la prueba para purificar aquello a su pueblo para como la plata o como el oro dice ahí acrisolarlo, colarlo, pulirlo y sacar la pureza de aquellos que realmente iban a ser su verdadero pueblo. Sus verdaderos hijos con una fe purificadas. Una vez que el Señor hiciera este proceso entonces el versículo 4 dice entonces cuando Dios purifique a los suyos, purifique a su pueblo y saque la pureza de la realidad de quienes son su pueblo, de quienes son, que es oro puro, que es plata pura verdad, quienes son su pueblo, que es la fe pura entonces será grata al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén. Entonces por supuesto Dios no estaba agradado con las ofrendas de Israel porque estaban viviendo en pecado. Ellos estaban mucho diciendo que Dios era su pueblo, más sin embargo cumplían con los requisitos pero su corazón estaba lejos de ellos. Tal vez en su corazón como Moshe, Moshe decían si Dios existe, él no está interesado mucho por su pueblo. Pero Dios dijo yo me voy a hacer un pueblo para a mí mismo y yo voy a venir a ustedes por juicio pero en ese proceso de purificación yo me voy a levantar a un pueblo. Versículo 4 da la esperanza de un remanente. Entonces será grata al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén como en los días de antaño y como en los años pasados. Ves, vendría un momento donde Dios se iba a levantar a un Judá mejor, a una Jerusalén mejor, que iba entonces a encontrar el agrado en Dios y Dios se iba a agradar de ellos. Ellos se complacerían en el mensajero, en el Mesías Cristo y Dios se iba a complacer en su pueblo. ¿Cómo se logra esto? Lo sabemos que ese fue el cumplimiento del pacto, el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Cristo vino como el cumplimiento del pacto para que Dios se levantara un pueblo para sí mismo. Y él sella esta idea con lo siguiente, versículo 6. Porque yo el Señor no cambio, por eso ustedes, o hijos de Israel o de Jacob, no han sido consumidos. La inmutabilidad de Dios. Dios es el mismo desde siempre. Y el Dios que prometió forjarse a un pueblo para sí mismo, a pesar del pecado, la apatía, la indiferencia, la dureza del corazón de su pueblo, Dios no iba a escatimar recursos, aunque tuviera que meterlo por el fuego acrisolador, para poder levantarse un pueblo a sí mismo. Él lo iba a hacer y él promete que el Mesías vendría, sería el complacer, la felicidad, la llenura del corazón de su pueblo verdadero, que él se iba a complacer en ellos. Cuando Dios habla del pacto, dice que Dios iba a quitar el corazón de piedra de su pueblo, que él iba a dar un corazón de carne y que entonces ellos iban a ser su Dios y Dios iba a ser su pueblo. Y entonces cuando viene Cristo, Cristo es el Israel perfecto, el hijo obediente, que cumple toda la ley de Dios al punto de que un día, durante el ministerio de Cristo, Dios con voz audible, con un megáfono del cielo, abre las nubes y en presencia de testigos, dice lo siguiente, este, no otro, este, Cristo, es mi hijo amado en que mi alma se complace. Este es el Cristo, que el alma del Señor se complace. Y por supuesto vemos el complacer de Cristo en el Padre y del Padre en el Hijo. Y ahora hay un Israel que ahora es el remanente, el puro, ha sido acrisolado, aquel que ahora sí puede ser llamado el verdadero Israel, aquel que sí realmente fue obediente en todo a Dios, aquel que realmente paga el precio del sacrificio por el pecado de manera perfecta. Y ahora el mensaje de salvación del Evangelio es el siguiente, no es que usted tiene que irse a Israel y agarrar un cordero y hacer un sacrificio, no es que usted tiene que irse de rodillas para hacer penitencia y caminar toda una montaña hacia arriba, no es que usted tiene que darse de latigazos, no es que usted tiene que ser una buena persona para entonces venir a Dios y agradar a Dios. El mensaje del Evangelio a través de lo que Jesucristo hizo y la persona de Cristo es que tú pecador, pecadora, yo pecador, podemos acercarnos a Cristo como el mensajero del pacto y en Él ser perdonados de manera tal que soy acepto en Cristo. Él toma mi pecado, Él me da su justicia a mí, a pecador perdido por la fe y entonces soy acepto y con el mismo amor que Dios ama a Cristo, el pecador arrepentido es unido a Cristo y es amado de la misma manera que el Padre ama al Hijo y es recibido al cielo de la misma manera que el Padre recibe a su Hijo. Por lo tanto, el Evangelio da esperanza a pecadores. Hermanos, termino con esta idea. Amigos, también nosotros debemos estar de acuerdo con esto. Todos nosotros hemos sido infieles a Dios. Todos nosotros, todos nosotros hemos roto el pacto. Todos nosotros somos culpables de haber desagradado a Dios. Somos culpables de haber roto el pacto de Dios porque cuando pecamos hemos ofendido al Dios Santo. Somos infieles. Así que si hay una lista donde tú te puedes anotar y yo me puedo anotar, es en esta lista de los infieles ante Dios. Pero el mensaje del Evangelio nos da la esperanza de que Dios es el Dios fiel que no se va a divorciar de los suyos ni nos va a dejar de lado, sino que Dios rescata para sí mismo de medio de pecadores perdidos e infieles un pueblo purificado a través del fuego purificador de la cruz del sacrificio de Cristo. Nos purifica por la fe para que nosotros seamos aptos ahora para tener una relación no de lejanía, no apática, no de juicio, sino ahora una relación de amor fiel a través del Hijo fiel. Hay un remanente purificado y cualquier aquel que venga a Cristo en arrepentimiento y fe, hoy, 2023, diciembre, puede también ser parte del ser remanente perdonado y ser restaurado una relación de pacto de amor con Dios. Entonces, en Cristo hay esperanza para quebrantados, Dios libera a su pueblo no por lo que nosotros somos, sino por lo que Él es, por su fidelidad. Dios es fiel, un Dios leal y Dios es un Dios de justicia. Dios salva al remanente de su pueblo pecador porque Dios es grande, porque Dios es amoroso y porque Dios es misericordioso. Y a pesar de que le hemos sido totalmente infieles, Él permanece fiel a sus promesas, a las promesas de su pacto y siempre lo será. Dios no cambia. Hermanos, hoy descansamos en la promesa de Cristo, de que Dios, la promesa de Dios, de que en Cristo Él ha cumplido su pacto y de que ahora abre la oportunidad, la puerta para que aquel que viene a Él arrepentimiento y fe tiene una relación restaurada. Ahora, si tú eres ya creyente, ya tienes una relación de pacto con el Señor, este es un llamado de atención a vivir a la altura de ese pacto que Dios nos ha dado, que hemos vivido. Y que así mismo como debemos ser fiel, que Dios es fiel a nosotros, nosotros, sus hijos, debemos responder en fidelidad, en lealtad al Señor con nuestras vidas, con nuestras maneras de vivir, de manera que traigamos gloria a Él. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, una palabra dura, directa, pero que es una palabra de amor. Tú nos llamas la atención de que tú eres un Dios leal y un Dios de justicia y de que tú no estás apático, que tú conoces, y no es que tú vas a dejar de cumplir tu justicia. Un día tú cumplirás tu justicia y la justicia será servida y en el juicio tú vas a purificar. Sin embargo, hoy tú das la oportunidad para rescatarte para ti mismo un verdadero pueblo, no religioso solamente, sino un pueblo que te ama, redimido, perdonado de sus pecados a través de Cristo y que nos das tu justicia en Cristo para que podamos agradarte y que tú puedas decir, como dices de Cristo, a pecadores que están unidos a Él, decirnos que nosotros en Cristo somos amados, que complacemos tu corazón y que podemos tener perdón y justicia en Él. Señor, vemos el resultado del pecado en este mundo alrededor nuestro, la apatía de muchos contra ti. Que no seamos nosotros, Señor, tu pueblo, en ningún aspecto apáticos a tu palabra o a ti, a tu persona. Ayúdanos a responder en amor, en fidelidad, como tú eres un Dios.